Si alguien menciona una enfermedad llamada reuma, pensamos, bueno, es para personas añosas, no es así, ¿eh? Para nada es así. Hay adolescentes, hay chicos con reuma. Y hay que hablar de 250 enfermedades relacionadas con el reuma, que tienen un origen genético, que pueden tener un origen en un cambio en el sistema inmune, o sea, el cuerpo se ataca a sí mismo, y que está relacionado también con el medio ambiente. Escuchaste hablar de que lo que mata es la humedad en Buenos Aires. Bueno, no hay que perder calidad de vida. Diagnóstico precoz, tratamiento adecuado, igual con bienestar. Normalmente nosotros tenemos inmunidad y esto es bueno porque es la forma en que nos defendemos de los gérmenes y de las infecciones, pero cuando hay un disbalance en este sistema inmune por causas genéticas, por causas ambientales, es ahí donde aparecen nuestras enfermedades, como por ejemplo, artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, artritis psoriásica y muchas otras. La clave para que recupere su calidad de vida es tratar tempranamente la enfermedad, hacer un diagnóstico puntual de su enfermedad y un tratamiento eficiente. El tratamiento de las enfermedades crónicas, hay diversos tratamientos que el reumatólogo conoce perfectamente y es la persona indicada para resolver ese problema. Depende del tipo de enfermedad, tenemos diferencias en sexo y edades. Por ejemplo, el lupus aparece nueve contra uno, más en mujeres que en hombres. La artritis reumatoidea también aparece más en mujeres, tres a uno más o menos. Y las edades, uno piensa normalmente que las enfermedades reumatológicas son solo de personas adultas mayores. Y esto no es así. Tanto el lupus como, por ejemplo, la artritis reumatoidea se dan en décadas de mujeres y hombres también, pero más mujeres jóvenes, entre los 30, 40, 50 años e incluso pueden aparecer en la niñez. Hay enfermedades reumatológicas pediátricas también. Bueno, sea esto, la enfermedad de Duchenne, sea cefalea, sea migraña, la calidad es el diagnóstico, nada de automedicarse y eso equivale a mejor calidad de vida. Pausa.